¿Qué es lo que mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy les traigo la primera partida que yo grabé, no es la primera del torneo, claro, porque no estaba disponible ayer. Y en las otras partidas hubo una que la grabaron y no me la han enviado, estoy esperando que me las envíe para yo comentarla y para subirla al canal. Disculpen. Esta sí la grabé con mi pana el Yatrax. Aquí participaron los dos equipos, uno se llama Force of God y el otro Proz Gaming. No voy a hacer spoiler para que vean quién ganó, estuvo muy bueno. Habían dos amigos míos ahí, uno se llama Rodrigo y el otro se llama Cuthy, le digo Cuthy. Ah, y Isa que lo conocí hoy, que jugaron muy bien, ellos jugaron muy bien. Bueno, espero que disfruten la partida. No se olviden de suscribirse al canal para que estén activos cuando la transmiten vivo o desde que la suba. Aquí también está mi idea para cuando, para cuando, se me olvidó lo que iba a decir, pero bueno, continuamos. Porque todo el mundo, nadie, 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 nadie es perfecto. Aquí está mi idea para que me sigan y para que me sigan ya, que ya somos muchos también aquí casi. Muchas gracias por el apoyo que me ha dado todo el mundo, ya casi somos 600 suscriptores. Una bulla, uy, 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 uy. Ey, ey, me dejaste hacer mi auto bulla. Pues es que no estaba atento. Bueno, entonces espero que les guste la partida. No se olviden de compartirlas con sus amigos, sí. Los que participaron también compártanla para que todo el mundo la conozca, para que todo el mundo conozca mi canal. Y sepan que les estoy transmitiendo. Bueno, sin más preámbulos, vamos allá. Bueno, mi gente. Bueno, mi gente, aquí está la partida. Oh, cuántas skins, cuánta gente rica. Bueno, aquí estamos con los Force of God y los Pros Gaming. Estoy comentando la partidita. Cambia perspectiva de director. Ok, aquí hay gente dura. Vemos una Alice que va al mid. Un Helcurt. Aquí a la mid, a la mid. Yo estoy pensando en no editarla, dejarla completa para que ustedes disfruten de todas las manqueadas. Digo, de todas las jugadas, pero que se hicieron. Sí, jugaron muy bien. Los dos equipos jugaron muy bien. Demasiado bien, diría yo. Aquí tenemos un Harley. Aquí tenemos a Kuz y a Rodri en el top. Contra un Helcurt y un Cylon. Contra un corte de cabello. Ajá, Helcurt. Entonces, abajo tenemos un Jin Sun-Zin con un Minotauro versus un Gotatka, Gatotkaka y una Kari. Ah, lo paré ahí un poquito. Y la toca esa caca. Ahí vemos que llega una Alice, esperar a ver si se descuida. Casi, casi le roba el Blue. Casi le roba el Blue. Tenemos un Cylon arriba, medio AFK. Yo dije, what the fuck, ¿se paró la grabación o el streaming? No, imposible. Entonces, ahí va Chou arriba. El Rodri. Que está con el todopoderoso Leomort. Está demasiado, pues, diría yo. Aquí está Helcurt ya con nivel 3. Y Yunsao. Ay, dije Yunsao, pero después copyright. Es Cylon con su nivel 2. Kari y Gatotk aquí, puxando la línea. Intentando limpiar lo más lejano posible. Ya Kari conseguía el nivel 4. Gatotk todavía es 3. Tenemos aquí a Olivercito. Que va de Cylon. Ese nombre suena bien, que es demasiado gay. Y Joel Element. Ese es el Helcurt. ¿Cuál es el cabello? No, pero es el de infierno. Ah, ok. Sí. ¿Cuál es el corte infernal? Corte infernal. Exactamente. Esos son los nombres españoles. Sí, este muchacho es bilingüe aquí. Aquí se arma. Esa Alice jugó bastante bien. Iban a matar a Gatotk. Pero como Gatotk es inmortal. Imposible. Y ahí matan a Gatotk. Cylon Olivercito se encargó de eso. Tenemos a Mino. Que va a Dynasty. Dynasty Killer. Y su base llenándose con su skin toda bella. Toda linda. Esa fue la primera skin que me gustó. Pero no la compré porque siempre he sido pobre. Y seguiré pobre. Tenemos a un Junsao. Ahí arriba. Limpiando la línea. No le vi el nombre. Lo digo ahora cuando lo vuelva a ver. Ese Leo Mord. Ese Leo Mord. Harleger lo está usando mi Panacid. Que lo conocí hoy. En el Discord. Juega muy bien. Juega muy bien. Yo la vi la partida y jugó bastante. Demasiado bien diría yo. Ahí tenemos a Alice. Que está casi muerta. Va a limpiar la línea. Leo Mord. Y. Y Chou se encargan. De ese Cylon. Dije de Cylon. De ese Jin Sun-Sin. Andándole al Minion. Se está armando abajo. Se arma. Cari con ese daño que tiene. Con ese bastón. Que ese bastón ya le hace magia a Cari. La pone invencible. Uno contra uno. Y a lo tanque lo. Lo mata. Rapidísimo. Entonces. Le estaban dando a la tortuga. Y Lemmon cogió a la tortuga. Hace un ratito ya. No me di cuenta bien. Total. Harley va a gankear. Y vio que no era necesario. Bueno. Vio que no era necesario. No. Que había demasiada gente. Entonces decide. Darle a la torre del Minion. Jin Sun-Sin. Abajo. Termina de tumbar la torre. Alice llega. Para destruirle el plan a Harley. Pero como quiera. Le terminan tumbando la torre. Vemos que Harley tiene el buff de la tortuga. Entonces ahí mete mano. Va para su blue. Leomort. Creo que se lo deja. Ah no. En la que ya tiene un blue. Aquí viene. Le mete multa a Harley. Y se logra escapar. Porque es el maestro del. Del escapismo. Como yo le digo. El escapismo. La gran estafa. De la embalaje. De la embalaje. Harley. Doble kill de Harley. Mató a Mino. Durísimo. Se dice skin de Gatotka. Ese Gatotka. Para mí que es rico. Sí, sí, sí. Ese chico es rico. Tiene gente rica en su clan. Me voy a unir a su clan. Para que me den skins. Viene Gatotka y mata a Helgurt. Así. De perrente. Harley le da el de oro. Gatotka elimina la torre de abajo. Cari se llama. Isa. Isra Gamer. Isra Gamer. Bien, bien, bien. Entonces están ahí. Invadiendo la jungla enemiga. Que eso se debe cuando ya están feriados. Gatot. Demasiada buena habilidad ahí. Gatot termina matando a Jinsunzir. Le hace KS a Harley. Para los que no saben, cae ese Killing Steal. También puede ser Killing Streak. Y etc. Bien, le dan a la turtele. A la tortuga. Y esa Harley. Ya es de que Harley. Ya esa Cari. Tiene un daño. Un daño increíble. Sí, esa pasiva de Cari. Abusa. Buena, buena primera. Buena primera. Buena primera, Sid. Están muy chulos los nombres de los clanes. Yo quiero crear uno. No sé cómo ponerle todavía. ¿Dónde mete eso? No. Entonces Harley está limpiando el bot. Para que no se metan más los minions. Limpiando la línea para que el enemigo se entretenga con otra cosa. Ahí vemos que Gatot ayuda a Cari a limpiar el blue. Aquí vemos que Harley esperaba que vaya solamente un ADC o la maga para insta-deletearlo con la última primera. Pero le salió el tiro por la culata y salió Mino adelante. Y se tuvo que ir. Cari limpiando el mid. El mid, el mid. A Gatotka se llama Green River. Se llama Green River. Eh, 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 rico. Un saludo, brother. Mándame una skin. Ey, no, no, no. What the fuck? Mira dónde llegó ese minion. Buena ulti de Jinsun Singh. Ahí está llegando Chou. Aquí se arma. Se arma la real. Viene Cylon y deletea Harley. Entonces aquí tenemos a Cari en el top. Está metiendo a mano. Ah, esta gripe me está matando. Bueno, estoy haciendo el esfuerzo porque me lo pidieron, me lo pidieron como 70 veces que grabara. Para que lo suba a mi canal. O que lo streameara. Pero como estaba en el trabajo. Y además si se graba y luego lo comento sale mejor. Se ve mejor. Se ve mucho mejor. Porque miren, miren la calidad de ese video. Cómo se ven esos, esos, esos golpes y las habilidades. Y miren esa flecha de Jinsun Singh. Y miren esos números. ¿Entienden? Ya, understand. Entonces viene Cari aquí. Le mete daño a Jinsun Singh como si fuera que no hay un mañana. Y lo mata. Lo deletea. Menos de dos, menos de tres segundos duró. No, tres segundos no. Su segunda dura dos segundos. Y él, y la tiró. Menos de cinco segundos. Ey, ey, la calculadora. El calculador. Yo dije, es casi un segundo con mucho dolor. Ah, bueno. No, es la misma vaina. Todo. Entonces llega Alice. Dígame a meter el terror. Pa, 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 pa. Vuelto. Gato, Gato está ahí como parado. Como esperando a ver qué va a hacer. Porque ya están fediados. El team ya está fediado. ¿Y la toque? Tiene veinticinco K de oro. El, 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 sí, sí, ese mismo team. Ay, que yo soy de memoria a corto periodo. Force of God. Falta de memoria a corto plazo. Oh, oh, oh. No, no, no. Force of God. ¿Cómo oíste? Eh? Falta de memoria a corto plazo. Falta de memoria a corto plazo. Exactamente. Linega Tóx tiene una excelente ulti. Ahí se mete en todo el mundo. Y empiezan a dar golpes. Y pim, pam, pim, pam, pim, pam. Leomoy llama a su caballo. Ah, no. Sí, sí. Ah, sí. Leomoy. Caballo. Llamó al caballo y mató a Chou. Un carri mató a, 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 a. A mí no carri mata a Jin Sun Si. Diga a Jin Sun Si en Asylum. Siempre lo confunde su nombre. Lo que pasa es que yo le decía a Jun Sao. Eh, no, digan Jun Sao duro que después, después tengo, tengo yo problemas, sí. Tengo yo problemas con la gente de Loli y me banean como Prey. ¿Pues lo pusiste de a Jun Sao? Y están ahí. Sao Jun, Sao Jun es de Loli. Entonces ellos lo pusieron al revés. Jun Sao. No, no, no. Sao Jun se llama el Loli. No. ¿Cómo va? Llegate de mí. Llegate de mí. Sin Sao. No. Sin Sao. Bueno, está bien. Como yo decía, el Chin Chao viene. Sin Sao, el Chin Chao. Entonces, carri está limpiando el bot. Limpio Aluminium, el Loli acaba de aparecer. El Ilumina, Ilumina, el qué sé yo qué Loli. Así es que se llama yo creo, ¿verdad? Está ahí, es Chin Chao. Está en un video por ahí. Así, sin Chin Chao, sin Sao. Pero bien, ya veo el Chin Chao ya. Pero entonces, el copyright se lo pusieron por el Sao. No, porque era prácticamente el mismo campeón. El mismo campeón. El mismo, casi el mismo maldito no. Sí. Ahí le querían hacer una emboscada a Carri porque es la que está más fedeada ahora mismo. Miren, miren cómo Carri le baja, le baja esa vida a ese Mino. Ya, está muerto. Y Harley se lleva la kill. Leo Mord de tumba la torre. Ahí la partida se veía que ya se iba a acabar. Harley le mete ulti a Jungs. A Cylon. Wow. Me acostumbré bastante. El Lord le mete daño al Nexo y GG. Y así fue que pasó la primera ronda. Así fue que pasó la primera ronda. Gana First of Good. Sí, sí, sí. First, first. Genial. Les doy sus likes a todos porque jugaron demasiado genial. Ni yo juego así. Bueno, aquí vemos cómo sacó MVP Cuxi, el Panameo. Aquí vemos el daño y todo. Esta era la diferencia de oro. Ya se le hubiese, ya se le fue arriba demasiado. Ya casi tenían 10k de diferencia de oro. Entonces aquí vemos la diferencia de XP que se ve que tiene 9.6k de más. Bueno, esto fue todo por el video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, activen la campanita y hablamos luego. Entonces ya Trax aquí me dijo que le tiró un screen a la pantalla. Y me estaba despidiendo de más. Pero bueno, espero que les haya gustado el video y hablamos luego otra vez.